¿Me queréis encerrar a mí? ¿A mí? Chicos de puta, no me podéis hacer nada de nada Juicios y prejuicios Preguntas y entrevistas Que busquen bajo el colchón El colchón que tengo en Suiza Fui putado hace años Pero aún sigo al cargo Solo que no doy la cara Pero el sobresuelto me lo gano ¿Qué juez de mierda se va a atrever? ¡Ay! ¡Mestrigadme en mí! Mi partido mete presión Y al fin consigo su expulsión He echado la ley, he echado la trampa Y si no, la ley se cambia Mientras os ponéis de acuerdo con las pruebas Me piro a ver mi amante de Canarias Good fellas, good fellas Vivo en la escena de la trena Pau 10 de la pasta La clave es cortar el ajo en finas rodajas Por abrir prisión de baja seguridad Pues que sepas que me gustan las pollas en verdad La universidad, la trotona me llamaban Así que iré a las nichas y cantaban En la cárcel que yo inauguré hace un año Irónico, cómico, haz tu chiste Pero saldré menos que canta un gallo Buena conducta, la justicia existe Vivo en una peli de Brian De Palma Intocable, soy intocable El contribuyente está a la mesa Y yo soy el bate Soy el bate, yo soy el bate En el cráneo de la sociedad Soy el bate, yo soy el bate De Niro con unos kilos de bar Yo soy el bate, yo soy el bate Mira como te salvinca la sangre Soy el bate, yo soy el bate Raperitos de mierda a mí Volveré Muy pronto, lo seguro ¿Se arrepiente usted de algo De lo que prometió antes de entrar en prisión? Yo normalmente no me arrepiento de nada Absolutamente nada Hay que saber asumir las consecuencias De las decisiones que uno toma Sean equivocadas O el tiempo te diga que han sido equivocadas Pero no me arrepiento de nada Y volvería a actuar exactamente igual ¿Se arrepiento de nada?